A la vez de ser una nueva jornada, creo que es la más importante. Por los chicos que les ha llegado esta vacuna, que han sido anotados por su papá y que son todos chicos de 12, 17 años, con factores de riesgo y con cierto grado de discapacidad. Son las personas que más han sufrido durante la pandemia el confinamiento, el encierro, por todas sus enfermedades y patologías previas que tienen y de cierto grado de discapacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque es una manera de protegerlos. Es la única manera de protegerlos que tenemos ante este virus. Esta es la mejor manera de estar protegidos, porque la vacuna ya sabemos, ya lo vengo diciendo, que la protección que te hace que la enfermedad, si te toca, que te infecte, que este virus te infecte, no se te complique y no llegue a ser internación. En este momento solamente han llegado para chicos con enfermedades persistentes, con comorbididad y chicos con discapacidad. Pero bueno, como ya sabemos, ya está abierta la inscripción para todos los chicos que presenten desde 12 años, 17 años, tengan o no tengan enfermedades prevalentes. Pero bueno, por ahora la máxima protección va a ser destinada a los chicos que tengan factores de riesgo. Hubo gente que también vino de la localidad de Ordóñez. Sí, sí, hemos recibido, nosotros hemos recibido un total de 28 dosis. Han sido 24 posenses y 4 en la localidad de Ordóñez. Esta vacuna tiene, son de dos dosis y la segunda dosis tendría que ser aplicada los 28 días a partir del día de hoy. Oscar, con respecto al índice de mortalidad de nuestra localidad, que ha sido bastante alto en comparación al número de habitantes con la localidad de Belville, ¿qué nos podés contar? Y alto, muy alto, muy triste. Tuvimos, tenemos 42 fallecidos a lo largo de esta pandemia. Un índice alto con respecto a la cantidad de infectados que tuvimos. El porcentaje de lo que se sacó en un principio de las pacientes que podían fallecer por esta enfermedad, sí tenemos un índice alto con respecto a las otras localidades, salvo Belville, por supuesto, por la cantidad de infectados que ha tenido. Pero bueno, la verdad que esta segunda ola fue en la que más sufrimos, la que más sufrió en nuestra localidad, la que más pacientes internados tuvimos, la que, imagínate que en el mes de junio tuvimos 23 internados en nuestro hospital, solo, y más las otras localidades que estaban internados, Villamaría, Córdoba, Montevoy y Belville. O sea que tuvimos arriba de, en el mes de junio, arriba de 30 internados, distribuidos en distintas zonas, con 23 en nuestro hospital, y 8 fallecidos en un mes. Altísima la mortalidad que hemos tenido y altísima la cantidad de internación. Y eso se debió a la segunda ola, a la mayor transmisibilidad de estas nuevas cepas, la mayor virulencia y el mayor daño que producen en las personas que tienen enfermedades preexistentes y sobre todo en las personas que no estaban vacunadas.